Alejandro Sí, ¿estoy iluminado? ¿Estás iluminado? Hace ya tiempo Bueno, vamos entonces ¿Cómo estás? Bien, aquí estoy, tranquilo ¿Qué tal este mes sin la escuela de tarot? ¿Te has echado de menos? ¿Cómo? ¿Te has echado de menos esta semana sin hacer nuestros directos? Bueno, mira, tengo tantas cosas que hacer y yo siempre digo que hay que vivir diciendo la verdad no lo he echado de menos porque he tenido mucho trabajo Bueno Siempre tienes ese ánimo a la hora de hacer estos directos y siempre nos sacas cosas nuevas nuevos aprendizajes que precisamente para eso está esta escuela Sí, está bien hagamos lo que tenemos que hacer tranquilos acordémonos que nuestra meta es ayudar a desarrollar la conciencia a veces cuando tú trabajas para desarrollar tú solo tu conciencia meditando sin hacer nada tienes que tener un carácter especial se hace más fácil se hace más fácil desarrollar la conciencia primero que nada sobre algo no sobre uno mismo entonces el tarot es ideal para eso el tarot de Marsella yo busqué muchos años el tarot por por historias de de Chile donde había una señora francesa que leía el tarot yo no sabía lo que era y que me predijo yo a los 20 años estaba encerrado en Chile entre el mar y la cordillera no había televisión en esa época estaba encerrado con una gana enorme de ver el mundo y ella me dijo y era pobre y yo me dijo vas a viajar por todo el mundo y me dijo muchas cosas más y yo no le creía a la pobre no le creí como voy a estar por todo el mundo como y resultó entonces cuando yo hacía las cosas siempre pensaba en esa dama ahí en Chile la francesa que era muy especial porque tenía 60 años y estaba de pareja con un niño de 18 gracias al tarot porque ella leía el tarot sobre el vientre de su amiguito en mi película poesía sin 5 en todo eso bueno entonces yo empecé a coleccionar tarot todo tipo de tarot todos me parecían interesantes 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 pero cuando me encontré por circunstancias formidables con el tarot de Marsella gracias a Andrés Bretón el papa del surrealismo me dijo esos tarot que tú tienes no valen nada porque no son sagrados no parten de una conciencia son una copia del tarot de Marsella que yo no entiendo me dijo pero yo veo que es totalmente diferente mira me mostró las cartas del tarot pásame cualquiera de tus tarot y yo le mostré un centenar de tarot y me dijo mira todos son simétricos simétricos son el hilo sagrado niega la simetría el tarot nunca es simétrico ni a derecha ni a izquierda ni arriba ni abajo ahí viene la creación del tarot y luego me dijo cada carta de estos tarot es separada de las otras es un mundo otro mundo otro mundo otro mundo nunca se unen unas cartas con las otras porque están prisioneras en los marcos son así cosas que les han dicho el tarot todos los personajes tienen una forma de unión saliéndose de los marcos están hechos para unirse las cartas las unas con las otras y yo de acuerdo haciendo eso uniendo las cartas con las unas con las otras me di cuenta que sí que el tarot entero es decir los arcanos mayores eran un ser eran un mandala un dibujo sagrado que era un audión y que yo podía ver todo el tarot me di cuenta entero y descubrí el mandala uno de los mandalas porque probablemente pueda haber cambios se pueden agregar cambios pero lo esencial está ahí es un mandala y yo creo que hay alguien que que dio un boceto mío del mandala y lo realizó en tercera dimensión ¿no es cierto? sí ¿tú podrías mostrar eso? mañana en tu facebook estará todo listo por la tarde pondremos el mandala en movimiento para que la gente lo pueda visualizar este muchacho yo digo esta persona este amable amable colaborador lo hizo él no descubrió eso eso fue fue que él vio el esquema todo eso pero lo realizó para internet para que se pudiera realmente todo el mundo pudiera ver eso ningún tarot es un mandala solo el tarot de Marsella ahora ¿dónde las personas que se interesan en el tarot de Marsella ¿dónde lo van a encontrar? tú le tienes que decir ¿dónde lo encuentran? ahora hay varias hay varias vías para conseguir el tarot de Alejandro yo aconsejo que donde estéis entréis en un ordenador y pongáis o o Amazon o simplemente entrar en Google y poner en herramientas de búsqueda en qué país estáis y ponéis en búsqueda tarot Camoin Alejandro y ahí encontraréis en páginas de vuestro país tarots que podéis adquirir de Alejandro también yo por ejemplo en España lo compré en Amazon que Amazon es una una plataforma muy grande que ahí encuentras todo tipo de tarots pero es importante que busquen el que pone Camoin y Jodorowsky porque mucha gente la gente se confunde y compra otros tarots de Marsella que no son el que restauraste vosotros es el tarot Jodorowsky Camoin es un tarot restaurado no es mío no tengo es una obra de arte maravillosa que restauramos es una historia larga si entramos en la historia cómo lo restauramos pues vamos a necesitar varias emisiones hablemos más bien del tarot y dejemos para más tarde eso ¿no es cierto? pero que la gente lo sepa que pueden encontrarlo o bien en Google en herramientas de búsqueda en buscar páginas de su propio país y ahí seguramente encuentren varias páginas donde poder encontrarlo otra cosa es que si lo compran por ejemplo en Europa y son de México por ejemplo les puede tardar un mes mes y medio en llegar que no tengan prisa pero que al final siempre suele llegar bueno entonces ya lo dijimos otra cosa que quiero decir importante que lo hemos repetido miles de veces es que no hay inscripción que la gente sigue preguntando ¿dónde me puedo apuntar a la escuela gratuita de Alejandro Jodorowsky de Tarot? ¿no? no hay inscripciones está todo en tu Facebook en un post fijado allí pueden ver todo el material que hay y pueden empezar pues desde el principio o sea pueden tomárselo con calma seguirlo pero está todo ahí lo preguntan siempre es que mira yo hice una frase hoy que siempre he repetido para Facebook ¿no? los pájaros nacidos en jaula creen que volar es una enfermedad entonces esto es gratis hay que entenderlo esto no es una escuela como todas las escuelas no hay beneficio entonces por el hecho de tú leerlo ya estás en la escuela no hay inscripción no hay nada eso es mucha gente pregunta ¿dónde me inscribo? como si hubiera otro conocimiento más lejos que lo que estamos mostrando yo me he demorado unos 60 años en descifrar el tarot porque es muy largo esto hay que las cosas se dan aquí rápidamente tú las ves pero cuando yo te digo algo como por ejemplo en el arcano 13 que se llama la muerte en la cabeza del arcano 13 está escrito Je-O-Va tú necesitarías 60 años para ver eso entonces ¿cómo estudiar el tarot de Marsella? no hay que no hay que tratar inmediatamente de leerlo esto no es para leerlo se puede leer con eso el tarot claro pero el tarot no se sabe porque está hecho es como una Biblia tiene tiene métodos que al comienzo del renacimiento del año 1200 ya eran cosas que que tenían que ver con 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 la lógica no aristotélica ¿no? con el pensamiento actual con los cuantas con eso tenía que ver este tarot ahora es un misterio profundo quien hizo esta cosa entonces hay que hay que memorizar el tarot memorizarlo dibujo por dibujo color por color color entonces el tarot te va a entrar yo ya yo hablo de los arcanos memorizar los arcanos mayores hay un gran error de decir que los arcanos menores son tienen el mismo valor y la misma calidad que los arcanos mayores los arcanos mayores van a desarrollar la conciencia los arcanos menores es la base que te fortifica el desarrollo sensitivo para comprender el tarot eso es la parte técnica que te ayuda a ti a dar el salto después a los arcanos mayores yo estoy haciendo el camino inverso yo empiezo inmediatamente a enseñártelo por los arcanos mayores pero eso se demora años yo estoy tratando que tú no pierdas 60 años que inmediatamente sepas ¿por qué voy a guardar yo el conocimiento porque me demoré años? ¿y por qué me demoré años? porque quería descifrar un misterio un misterio profundo el tarot no 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 como yo te dije un lado no es parecido al otro ¿no es cierto? ni león ni el bajo si siempre hay una diferencia no es simétrico tiene otra cosa el tarot es al mismo tiempo positivo y negativo no afirma nunca nada la misma carta no hay que la gente no hay que tomar una carta y dar la vuelta y el tarot al revés y el tarot al derecho esa es una imbecilidad poner las cartas al revés con las cartas al derecho puedes encontrar todo lo malo y todo lo bueno que quieras va a depender de ti otra cosa hay miles de detalles ocultos pequeños cosas para desarrollar tu percepción porque la conciencia se desarrolla con el ver el ver si tú no ves cómo vas a poder proyectar tu inconsciente entonces el tarot si tú lo memorizas dentro de tu inconsciente toma la forma del mandala es decir se convierte en un ser en un ser espiritual y te empieza a guiar y te empieza a dar soluciones pero soluciones que pueden caer también a lo más a lo más a lo más a lo más realista yo llegué a España y había un periodista que me esperaba porque soy un poquito famoso me quería hacer una entrevista y me dijo pues podrían leer el tarot yo le dije no puedo estoy en el aeropuerto me fue pero elige una carta y sacó la estrella esta carta la estrella ¿no es cierto? no sé si se ve mañana se verá entonces me dijo ¿qué pasa? y yo me cayó porque uno uno cae en trance cuando lee el tarot estoy inconsciente el que habla le dije bueno tú 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 estás casado ¿no es cierto? sí me dijo y te gusta mucho tu mujer ¿no es cierto? sí me dijo y tienes un pequeño problema con ella pequeño problema porque no lo puedes solucionar sí me dijo escoja ¿qué? me dijo así ¿qué? tu mujer escojea y le dije de la pierna izquierda ¿cómo? porque vi yo no sé cómo mostrar eso vi que la la pierna la pierna izquierda de la persona está como de la estrella está como deforme me saltó me saltó ese detalle entonces tú no sabes tú tienes que aprender todos los detalles y tú no sabes qué significan algunos entonces apréndelos de memoria cuando aprendiste de memoria y cuando vas a entrar en usar el tarot para comunicarte con una persona o consultante entonces te va a saltar un detalle que el tarot te va a dar el detalle me digo el inconsciente te va a dar ese detalle y vas a poder leer el tarot pero antes de memorizar todo el tarot ¿de qué te sirve? son predicciones huecas son intelectualizadas intelectualizaciones intelectualizaciones no puedo pronunciar debe ser por un diente falso que tengo aquí y que me impide me impide pronunciar bien me lo acaban de poner ayer así que imagínate controlar las heces bueno entonces si tú no memorizas el tarot no te sirve de nada todo el resto porque has aprendido del libro yo empecé antes de conocer el tarot de Marsella comprando todo tipo de libro estaba apasionado y cada libro decía o decía tonteras o decía lo que otro había dicho o decía esto ah esto es sobre los planetas astrología oh esto es la alquimia oh esto es son los evangelios católicos oh esto es hebreo oh esto es sufí oye es que el tarot todo el mundo era como una empleada que te viene a barrer la casa es la empleada que hace la cocina que hace los lechos pero ¿qué es esto? el tarot es el tarot claro que con el tarot no puedes aplicar a todas esas cosas que yo te acabo de decir no es alquimia encuentras cosas de alquimia porque la alquimia y todo lo que he citado son partes de la verdad hay una verdad en los evangelios hay una verdad en la alquimia hay una verdad en la astrología hasta cierto punto pero el tarot es un no tiene una verdad el tarot es un instrumento para desarrollar tu percepción y tu conciencia para que llegues a tu ser esencial que lo sabe todo es un camino un camino largo pero apasionante ¿no es cierto? ya dime digamos que tú has estudiado muchos libros y a raíz de estudiar muchos libros has podido llegar a conclusiones por ti mismo ¿no? o sea has visto que lo que decían había cosas que te resonaban y otras cosas que no le veías lógica alguna ¿no? mira en los cuantas la ciencia actual está llegando a eso cuando un científico empieza a buscar un problema el problema le llega a él en lo que es la sincronicidad ¿sabes tú? un científico que ha abierto su conciencia la realidad científica le reacciona llega otro científico que usa los mismos sistemas del precedente pero que no ha desarrollado su conciencia la realidad no le responde no funciona estamos estrechamente unidos nuestro espíritu nuestra conciencia con la realidad la realidad nos responde entonces cuando tú has trabajado con el tarot el tarot a veces te empieza a responder cuando yo decía el tarot que tengo no es el tarot original porque los colores están impresos son cuatro tres o cuatro colores de imprenta pero yo supongo que el tarot es más rico de colores yo sabía por ciertos libros también porque hay cierta historia que hay ciertas cartas que han sido encontradas coloreadas a mano ¿ves tú? entonces pero ¿cómo es posible? y luego ¿cómo voy a conocer el tarot sin color? muchos problemas y un día me llega una persona Filip Camuán que era el descendiente de los Camuán que durante un siglo o más han ido publicando el tarot de Marsella su padre había muerto en un accidente y él se había quedado traumatizado por el dolor encerrado en su casa viendo la televisión se había aprendiendo lenguajes etcétera tenía cierta locura y me vino a ver ¿y por qué me vienes a ver? es que yo yo puse la la televisión y tú me hablaste ¿cómo? sí, tú me hablaste y me dijiste ven otra vez volví a poner la televisión volviste a aparecer y volviste a decirme ven y por tercera vez apareciste me dijiste ven yo dije el tarot te mandó qué maravilla tú tienes todos los medios para que restauremos el tarot entonces yo abrí por teléfono con la mamá y le dije mire él tiene un trauma porque murió su papá tiene que unirse a la a la leyenda del tarot a entrar en el tarot porque es su mundo usted nos tiene que permitir de ver todas las cosas que tienen sobre el tarot los moldes como se impriman ustedes hicieron legado a los museos tiene que conseguir entrada a los museos y la mamá hizo todo porque adora a su hijo y entonces pudimos eh restaurar todo el tarot visitando los museos dos años nos demoramos ¿eh? y luego cuando ya restauramos los dibujos faltó el problema de los colores ¿qué vamos a hacer? y ahí de nuevo el dios de la sincronicidad habló porque yo en México vivía en la plaza en la plaza Río de Janeiro eh que era un cuadrado de casas junto a una plaza y en una esquina de este de este rectángulo había una una persona que trabajaba con cosas con estatuas de ejibe estatuas aztecas todas estas cosas ¿no cierto? un anticuario y el anticuario me como yo en esa misma plaza Río de Janeiro me hice eh alumno digamos de Pachita que era una curandera mexicana increíble eh que venía una vez por semana a un edificio que estaba junto a mi casa ¿no? este señor que vino un día a una ciencia con Pachita me dijo usted habla del tarot pero yo tengo un tarot un tarot muy anciano entonces fui a su casa y tenía un tarot pintado eh un auténtico tarot yo dije bueno ¿y cuánto cuesta eso? 50 mil dólares ¡guau! sepa posible y yo en esos tiempos estaba había trabajado el tarot de Paul Martó es un tarot que que tiene otros colores pero pero yo yo creía que yo yo desprecié ese tarot no le di importancia pero cuando trabajé con Camuán y vimos todo yo dije pero si yo sé donde el tarot donde podemos encontrar ese tarot está en México y nos fuimos a México viajé a México yo era pobre en esa época ¿no? la mamá pagó los pasajes la mamá de Camuán ¿eh? y fuimos allá golpeamos la puerta y abre la puerta un muchacho un olor a marihuana no te puedes imaginar salió un lago y le dije oiga venimos aquí a ver porque su papá estaba muerto el papá su papá tenía un tarot pintado a mano quisiéramos comprárselo pero si aquí no hay ningún tarot le dije pero usted ha registrado los baúles búsquelo por favor y se puso a buscar al cabo de una hora llegó con el tarot entonces no sabía nada y luego dije ¿y cuánto cobra? mil euros mil dólares ¡perfecto! ¿ya? entonces si compramos si compramos ese tarot que la mamá de Camuán pagó y ya ya tuvimos los colores auténticos ¿me entiendes? ya pudimos empezar a a a a restaurar el tarot y lo restauramos entonces este tarot es restaurado es el mejor de los tarot que tú puedes encontrar porque hay muchos tarot donde se había perdido la tradición con pequeños cambios aquí tienes todos los cambios y todo tú si memorizas todo el tarot ya puedes decir no que eres un maestro de tarot pero ya puedes decir que estás en la vida del tarot y que no vas a cometer pendejadas de decirle cualquier cosa a la gente por lo que se te pasa por el coco no eso no es el tarot mucho cuidado mucho cuidado entonces yo hice eso yo yo durante siete años mientras estaba haciendo cine en Francia y cosas cosas así me fui a la biblioteca a la biblioteca a la biblioteca a la biblioteca nacional y vi todos los libros los más antiguos que tenían los estudié pero ya de acuerdo con la visión del tarot que yo tenía de este de este tarot lo que era la verdad que el tarot de Marsella era la verdad y además tenía que Bretón yo le regalé un tarot a Bretón de un tarot americano ¿no? tarot de Weitz el tarot un tarot muy como romántico así con todos con todos los arcanos menores dibujados una serie de faramallas mágicas y me dijo esto es una porquería todo el mundo cree en esto pero el verdadero tarot es el tarot de Marsella me dijo yo no lo entiendo pero yo mi instinto mi instinto de surrealista me dice que ese es el tarot bueno entonces cuando yo fui a México ¿no es cierto? le mostré un tarot a a Leonora Carrington que había sido la mujer de Max Ernst que considerada genial por Marsella y que yo hice una obra bella con decorados etcétera de teatro y ella empleaba mucho los símbolos del tarot entonces le dije Leonora ¿me puedes enseñar los símbolos de qué es el tarot? ¿qué es lo que tú sabes? me dijo pero claro pásame tu tarot yo te lo muestro y tú escribes un par de líneas sobre cada carta lo que tú ves y me pasó los 22 arcanos mayores y yo le dicté lo que yo veía pa 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 lo que yo veía me dijo bueno le dije ¿qué? pues ese es el tarot el tarot es lo que tú ves es una clave es una clave el tarot es lo que tú ves es subjetivo completamente es lo que tú ves pero son símbolos que empiezan a ser guiados por el inconsciente y un día tú descubres mira lo primero que haces cuando ves el tarot es ver las cartas que son un poco tenebrosas ¿ves tú? tú comienzas a ver ¡ah! el arcano 13 ¡wow! el arcano 13 y después ¡ah! el colgado ¡wow! ¡ah! el diablo ¡wow! y luego la papicia no hay papisa ¡wow! la iglesia que va a decir entonces entonces ves las cartas buenas y las cartas negativas es una idiotez pura porque todas las cartas son negativas y positivas al mismo tiempo como es la realidad la realidad no es solamente todo positivo ¡qué maravilla! no la realidad son dos dos extremos ¿ves tú? hay la temperatura hay el frío y el calor son grados nada más son dualidades como grados mira yo te voy a decir algo antes de empezar porque yo ordené el tarot para que ustedes sepan que no es un tarot común que una carta y la otra carta 22 no es eso ves tomé el tarot y puse ¿qué son los parecidos que hay entre las cartas esenciales? la primera pareja es el loco que el loco ya lo pondrás mañana el loco no se llama el loco se llama el mat y no se sabe lo que es el mat el mat es realmente la letra M que es la letra 13 del abecedario hebreo y nuestro y luego tiene A y T que es el comienzo y el fin del abecedario sagrado ¿no es cierto? y la M está ahí en el medio entonces esa es una después vamos a saber por qué entonces una carta tiene nombre y no tiene número y la otra tiene número y no tiene nombre ¿no es cierto? entonces estos dos van marchando entonces hay un extremo entre dos cartas es la misma marcha y es la vida que viene o la vida que va hacia otra forma la transformación ahí están juntas están juntas luego tienes el uno que se llama el mago y junto al mago tienes el carro porque en el mago y el carro el personaje está cortado en la cintura debajo de la cintura tiene un misterio tú lo ves de la cintura para arriba estos dos son las dos únicas cartas que son así entonces hay una que está quieta sedentaria y la otra que está tratando de estar en movimiento de estar en movimiento este tú puedes pensar el mago que se va a mover que va a actuar porque está llamando a un público y este que está que tú crees que va a ir a vencer y todo eso está empantanado también entonces es un contraste y después tú tienes la papisa y el papa que en 1200 quizás 1000 se pusiera una papisa es increíble el proceso porque yo pienso que si seguimos con la revolución femenina un día será obligatorio que haya una papisa no puede ser la iglesia estar en manos y también los rabinos estar en manos solo del hombre no no puede ser si tú traduces Adán y Eva Adán es hombre y Eva es hombreza hombreza es como lo contrario del hombre Eva entonces está una mujer que está encerrada estudiando el libro sagrado y el papa que es la pareja ves tú de verdad no está encerrado el papa está en las puertas del templo enseñándole a nosotros ella se está estudiando ella misma él está dando el conocimiento a nosotros es abuelo de pájaro porque esto es muy largo entonces y tienes la emperatriz y el emperador ves entonces están los dos sentados en el trono pero uno está de frente el otro está de perfil ves una es que está está acariciando un pájaro el otro está sentado sobre el pájaro una tiene el cetro apoyado claramente en su sexo está está profunda profunda expresión de su creatividad ese cetro el otro está sentado y el cetro alejado es decir él no es el ego no cuenta el poder cuenta son dos cosas tu poder viene de tu ser íntimo eterno o viene de lo que sabes y de las leyes hay un contraste ahora después hay hay esto hay dos personajes dirigidos dirigidos si se puede decir por un personaje que tiene un color azul ves tú que es una esfinge aquí y aquí es un diablo el diablo son dos personajes bajo un personaje un amo ves tú esos dos están ahí algo se tienen que decir uno es la rueda de la fortuna llegaste a un máximo un límite de tu vida y necesitas una ayuda la rueda de la fortuna porque estás estás enredado en la rueda entonces aquí llega la ayuda el diablo y qué es el diablo pues ah es terrible bueno es también tiene otras características tiene senos y tiene tiene sexo masculino es un andrógino el diablo ¿no es cierto? y tiene una cara está sacando la lengua está haciendo chistes es un diablo como cómico no es un diablo feroz y ahí está y tiene una lámpara una antorcha en la mano es decir también tiene una luz a pesar que el suelo es negro etc. hay algo que tiene que ver ¿qué estamos esperando? que es Fausto es nada más que la leyenda de Fausto que está envejeciendo que está envejeciendo y vendió su alma al diablo por la juventud ¿no es cierto? por la juventud pero este te está diciendo esa juventud que te dio el diablo te la diste tú mismo ¿no? aquí está hablándole una persona de 102 años no, no, no no, no 92 de 92 bueno a propósito de eso aquí tienes el ermitaño el ermitaño es de que estás solo es un hombre que está solo con su lamparita para que lo vean y aquí está el colgado que está solo no tiene nadie que lo vea son dos seres aislados que salen juntos bueno ahora hay otro aquí aquí tú tienes el sol y la casa Dios ¿qué tiene que ver el sol con la casa Dios? pues el sol es un astro que está iluminando a dos personajes que van a hacer una vida nueva y la 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 torre eso una esta 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 cosa que hay arriba que que es que es lo que es tiene la fuerza de un astro y hay dos personajes que están abajo bailando aquí también o sufriendo o es estos del sol son felices porque inician un nuevo camino o están expulsados de la luz no sabemos estos cayeron del de la torre no sabemos o se escaparon y están celebrando que por fin esta corona que tiene la torre se abra bueno voy a tomar un poquito de agua pero si bebe agua aprovecho y te hago una pregunta mientras ¿por qué el tarot tiene personas humanas y también tiene ángeles tiene demonios que simboliza todo eso animales porque el tarot no hace al hombre el ser central son símbolos entonces él está usando los símbolos míticos la mitología el tarot está en pleno en la mitología entonces en la mitología hay dioses hay humanos hay hay animales mágicos hay aquí también hay vegetales que tienen que hablar minerales está toda la realidad aquí todo lo que tú preguntes está en el tarot es una antología es una colección de símbolos es un lenguaje simbólico ¿eh? ¿y por qué 22 arcanos mayores y no 26 por ejemplo? ¿quién pregunto eso? un alumno digamos que digamos que se llama Lucía mira Lucía tú quieres saber por qué él tiene 22 arcanos para que yo te diga por qué tiene 22 los polígonos regulares son 22 los huesos de tu cráneo son 22 vas a encontrar el 22 en muchas partes porque es una conformación de la mente humana el 22 y no sólo de la mente humana porque después cuando yo hice los estudios del tarot los arcanos menores son todos 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 tú los describes con el 22 o sea dos veces 11 dos veces 11 11 es interesante ¿no? porque el tarot no son 22 son 21 más un 0 entonces 7 veces 11 es el tarot es importante los arcanos los arcanos menores 21 los arcanos mayores 21 es 3 es 3 veces 7 3 veces 7 pero es entre el 7 y el 11 hay un misterio y no hay que preguntarse por qué hay 7 días en la semana por qué 7 días y por qué no 8 20 es verdad por qué son los 7 chakras por qué hay 7 por qué no hay 40 en el cuerpo por qué se dice que hay 7 por qué el 7 tiene ese significado tan grande pues pregúntatelo y búscalo yo no te lo puedo decir porque necesitaría hablar 10 horas cuando tú aprendiste a leer el tarot aprendiste en el momento de estar restaurando el tarot y sigo aprendiendo cuando yo preparo esta conferencia también esto lo preparé para esta conferencia lo aprendí yo tienes la estrella y el mundo qué tiene que ver la estrella con el mundo dos mujeres desnudas una mujer desnuda otra mujer desnuda aquí no hay maqueta dos mujeres desnudas en el tarot que es una mujer desnuda bueno te lo diré más tarde ahora después tienes tú tienes tú personajes solos que están manipulando algo con las manos tres cartas la fuerza estamos manipulando el hocico de un león la justicia estamos manipulando una pesa una balanza ¿sí? fíjate tú mira el león o le abre la boca o le cierra la boca le está abriendo la boca o le está cerrando la boca no lo sabemos esta está pesando ¿qué pesa más? ¿el lado izquierdo o el lado derecho de la presa? no lo sabemos y aquí está este ángel que está mezclando dos botellas digamos llamémoslo así jarras de líquido de arriba para abajo o de abajo para arriba no lo sabemos si el agua va de abajo para arriba porque hay tres o de arriba para abajo se están mezclando se están mezclando los extremos ¿eh? ahí están juntos y por último por último esto esto es aquí tenemos tres sobre el cual hay un astro esto es el enamorado aquí la luna un astro sobre tres animales y aquí el el juicio un astro totalmente desarrollado sobre una familia sobre la creación de una obra conjunta un astro sobre humanos un astro sobre animales estos humanos del primer astro son humanos desnudos y luego un astro sobre una sobre tres personajes esta es la carta más 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 misteriosa que hay el enamorado porque hay tres personajes y y un angelito que está tirando flechas y se dice de amor pero ustedes hagan esta experiencia a sus amigos a sus parientes a cualquiera muéstenle la carta y pregúntenle ¿qué son esos tres personajes? ¿qué están haciendo? ¿qué son? y te vas a sorprender la cantidad de respuestas diferentes haz la experiencia y vas a ver vas a ver vas a conocer cómo el tarot es proyectivo bueno terminé una parte de esto ¿por qué nos enseñas a ver el tarot pero aún no nos has enseñado a leer el tarot porque es muy es muy peligroso yo tengo que enseñarte a ver el tarot a conocer el tarot a jugar con el tarot a colorear el tarot hacerlo algo tuyo que entre en tu inconsciente primero después te tengo que mostrar el misterio el misterio de los números que son los arcanos menores es que los números son una maravilla increíble ¿para qué te digo? aquí me pasaría hay gente que pasa años también con los números entonces tú tienes que descubrir no lo que son total los números sino qué son los números en el tarot eso te lo dicen los arcanos menores y luego te habla te habla de actitudes del ser humano no de símbolos humanos que es el paje es la reina y el rey ¿no es cierto? son tres y luego un personaje a caballo que siempre lo colocan mal colocan el paje el personaje a caballo la reina y el rey la emperatría y el emperador como tú quieras entonces este hombre a caballo está al final ¿por qué? es el paje que es como el hijo de la reina y del rey el paje que tiene que progresar reina y rey y luego en el caballo el caballo se va a otro se va al otro símbolo el caballo tú ya aceptaste tu árbol genealógico aceptaste lo que eres y partes a la conquista de un aspecto hay cuatro aspectos en el tarot ¿ves tú? y te los voy a decir en el orden que debes aprenderlo lo primero es el cuerpo el denario no sé cómo se dice en el los otros ¿ah? los oros los oros estos oros están ahí fíjate tú que estos oros que están ahí tienen ramas le salen ramas es decir que es lo más físico físico que hay y está echando ¿qué está echando? ramas raíces está echando ¿pero qué es lo que viene después? las ramas ¿no? lo de las dímelo en español el bastón el bastón ah los bastos los bastos los bastos es eso los bastos son el crecimiento que parte de la de la materia del oro ¿no es cierto? o sea es el cuerpo que produce la vida sexual este bastón diría bueno es fálico no es solamente fálico ¿por qué? porque en el extremo superior tiene un óvalo que simboliza la vulva femenina ahí están las dos cosas y hay una mano que es la mano divina que es el inconsciente supremo que está manipulando esto entonces el caballero de oro tiene un bastón le lo muestra ¿no? va hacia el bastón el bastón va hacia la espada el bastón va hacia la espada que es otra mano pero la mano ¿cómo te la muestro? esta es la mano del bastón se ve esta parte y esta es la mano que sostiene la espada se ve la parte exterior porque el bastón es natural la espada está hecha confeccionada ese es tu intelecto el intelecto no es natural la familia la sociedad la cultura la historia te crean tu intelecto pero el intelecto es un es una especie lógica que corresponde a épocas hay gente que vive en la edad media gente que vive en el nacimiento gente que vive 40 años atrás porque el intelecto tiene tiene edades tiene época es una jaula y hay que abrir esa jaula entonces ¿cómo se abre la jaula? la espada entra en una corona y la corona que es la recepción absoluta pasamos a la copa pasamos a la copa en la carta del mundo está un ángel ahí hay un ángel dándote la copa es la recepción absoluta y el don absoluto ¿no es cierto? ¿comprendes eso? sí bueno yo hablo así para que pero tendría que ser ilustrado todo esto sí luego esto mañana en tu facebook aparecerá todo ilustrado y se podrá ver claramente los ejemplos algo que me llama la atención es por qué por ejemplo están los caballos en las figuras y luego hay una carta en el tarot que es el carro que también tienen esos dos caballos ¿simboliza algo ese personaje con esos? claro porque los cuatro caballos de los arcanos menores están en la realidad la realidad real es una reina y un rey real es un alfil real y es un caballero real que guía al caballo pero en el siete los caballos no son guiados si tú si tú tú tonas el ya se mezclaron las cartas no voy a perder tiempo pero pero mira aquí aquí está ¿ves? no sé cómo se podría ver esto no sé cómo pero tú lo mostrarás yo lo mostraré tú dilo otra los caballos los caballos aquí los caballos aquí ellos son los que guían es diferente y son dos caballos que parecen mellizos que están unidos hacen un solo cuerpo como un animal de cuatro patas y hay uno por un lado que está yendo en la dirección donde va el príncipe que se lleva al príncipe y el otro caballo que va en dirección contraria con el cuello está vencido y sigue al otro hay un caballo que sigue al otro si tú ves el sol en el sol hay dos personajes son igualitos van a decir son mellizos también pero de pronto vas a ver que uno de los personajes tiene su manito sobre el hombro del otro uno es el que guía y el otro es el que sigue entonces hay un caballo que guía y un caballo que lo sigue nosotros son caballos domados ya esa es la diferencia interesante la verdad es que es un lo que dices tú me dijiste es un día que el tarot podemos estar hablando del tarot 300 años y no te lo acabas es infinito como la biblia porque son los símbolos son infinitos porque hay infinitas personas que lo van a consultar esto que yo te estoy diciendo es el máximo que yo trato de no ser personal pero siempre es una visión personal porque otra persona va a decir esto es lo demás acá te va a decir esos caballos están desesperados porque no se pueden separar quien les coció los traseros ahí quedan y detrás de los dos caballos hay una gota verde nadie la ve me hablan los caballos y no me hablan de lo importante de esta carta que la gota verde el verde para el islam es la inmortalidad el color más fuerte del islam es el verde y parece ser que en el cuerpo humano uno puede decir esa es la gota que todo ser humano tiene de inmortalidad en tu cuerpo ese es quizás el ser esencial sea una gota no más inmortal que tienes tú ahí en tu cerebro vaya uno a saber oye me encanta tú sabes tú debes decir que yo no miento porque yo no preparo las preguntas yo te digo por favor no me digas las preguntas que me vas a hacer esto yo no lo he preparado con mi amigo Ancorin Clan Ancorin Cal no lo he yo no lo he la verdad es que a veces a veces me sorprendes porque voy a decirte yo una pregunta y como que parece que ya que ya la sepas pero es lo que dices tú muchas veces la sincronicidad como que a veces las mentes están conectadas es del inconsciente entonces dime que más ¿qué significa que una carta sea activa? bueno mira si vas por un camino y andas y ese camino te alegra la vida eso es activo y si vas por el camino y tienes ganas de suicidarte eso es negativo la medida de todos los valores es la vida lo que te hace vivir tu vida tú vives lo que tú eres pero no lo que los otros quieren que tú vivas tú eres lo que eres y no lo que los otros quieren que uno sea pero generalmente por la escuela por la familia por la política y ahora por las vacunas y toda esta porquería que está pasando estamos obligados a hacer como ellos quieren se está acortando rápidamente la libertad individual rápidamente la libertad individual es una cabala esa no es posible la vida es libertad pero libertad que no hace mal a los otros porque esa es libertad negativa libertad que hace bien a los otros yo contigo ayudándome técnicamente puedo darme la libertad de enseñar todo lo que yo conozco sin cobrar eso es eso es un pecado para el mundo industrial todo debe costar todo todo está medido todo debe morir las lámparas deben morir los coches deben morir todo debe morir todo podía durar 100 años no es cierto más entonces estamos así en esa cosa pero es muy profundo porque de hecho nos siguen preguntando lo que hablamos al principio cómo me puedo registrar a la escuela gratuita no es como que está muy metido en la cabeza claro y tú te llevas todo ese trabajo yo creo que me explico mal que lo digo mal oye ahora estoy riendo y me estoy viendo con dientes pasé tres meses sin dientes porque me tuvieron que poner unos dientes aquí con unos tornillos y seguí haciendo el tarot porque cuando tú tienes cualquier cualquier problema de dolor ¿no es cierto? te remites a tu a tu ser interior a tu ser esencial el ego salta el ego porque una muerte de un hijo mío me pasó eso se me cayó el mundo se destrozó el yo se destrozó el yo todo se me derrumbó nada tuvo sentido todo perdió el sentido escribí un libro que se llamaba La escalera de Los Ángeles porque lo único que tenía yo para salir de mi dolor era el intelecto era la mente hice trabajar la mente y tomé un avión y fui a ver a mi maestro Eyo Takata japonés que estaba en México llegué ahí y me vio y me dijo duele y me cocinó un pescado que había recogido en el mercado porque él era él bebía de lo que cuando los mercados de verduras y todo eso se iban él recogía lo que era comestible y me dijo duele y ahí comprendí sí acepto el dolor pero bajo el dolor hay el ser esencial que es totalmente inatacable puro es la verdad es la belleza es la bondad eso está ahí entonces ahí el dolor está girando como la luna al lado de la tierra y tú tienes el ser esencial duele bueno ¿por qué te empecé a contar eso? no lo sé pero la verdad es que es maravilloso el poder contar historias personales porque hay muchas personas todos los seres humanos hemos perdido a alguien en la vida y creo que esta experiencia también les puede les puede servir ¿no? el tema de ese es todo ese es todo el trabajo de la conciencia es sacar al ego de la jaula porque el ego es necesario pero hay un ego positivo y un ego negativo el ego negativo es decir yo soy el amo de ti yo soy el amo no aceptes a mi ego etcétera te voy a matar porque dijiste sobre mí escándalo escándalo no, no es eso hay el ego que está al servicio del ser esencial ¿sabes tú? entonces esa es la belleza del ego el ego es bello es tu individualidad perfecta pura que sabe que hay algo más que nuestra vida por lo menos creemos en una gota verde si lo creemos hay algo no podemos decir que no hay entre decir que hay y que no hay es mejor decir que hay se dice mejor ¿no es cierto? una gotita verde te alegra la vida además de verdad otra pregunta que hace la gente es en tu facebook vemos que hay como un índice donde ponemos cada sección pero la gente dice ¿por qué sección recomiendas empezar? por lecturas de tarot colorear el tarot es muy simple es una rueda tienes que recorrer un círculo ¿dónde comienza el círculo? por donde lo agarres haces el círculo muy claro es una serie de elementos comienza por el que por el que esté más cerca de tu gusto por el que te haga más feliz hacerlo te has quedado niño y quieres colorear empieza por colorear el tarot muy simple y luego vas mientras coloreas vas descubriendo vas descubriendo y luego pasas a otro pasas a otro y haces el círculo algo que me preguntaron también cuando publicamos el ermitaño que lo lo puse con H la gente me decía hubo una persona que me comentó ese tarot está mal porque porque el tarot no lleva H no es porque es el tarot traducido el tarot es francés dicen que es italiano dicen miles de cosas pero el tarot se conoce exclusivamente el tarot de Marsella es de Marsella fue hecho en francés y entonces el ermit también es ermit es sin H pero tiene una H eso significa que es Hermes tú puedes decir es el dios Hermes que es uno de los de los mitos que el tarot tiene a Hermes ¿no? hermenéutica esa H tiene ese significado eso lo sabrás entonces ponte a estudiar el significado secreto de las letras esa es la cabala la cabal estudia las letras la primera frase de la Biblia de la Biblia ¿no? la Biblia porque la Biblia está en hebreo la primera frase en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra son siete palabras siete palabras y estas siete palabras tienen está escrita con veintiocho tienen veintiocho letras ¿por qué siete y veintiocho? porque uno más dos más tres más cuatro más cinco más seis más siete igual veintiocho es decir es una frase perfecta en que las palabras y el número de letras tiene un significado y en medio ¿qué hay? hay Alef Tau la A y la T de Mat Alef Tau comienzo y final tres letras de acá es el candelabro judío tres letras de aquí tres palabras aquí tres palabras acá y una que es la mitad es una que está en el medio el comienzo y el fin está en el medio no está ni al comienzo ni al fin presente está en el medio no hay pasado ni futuro es una sola cosa y nosotros vivimos en el presente entonces ahí vienen todos estos gurús que hablan del presente del presente ni entienden la cosa ¿no? niegan el pasado y niegan el futuro mano en la cintura quizás por eso el colgado tiene las manos en la espalda porque no tiene bolsillo no sabe dónde meterla quizás la metió en su ano yo no sé me da rabia me da rabia que se elimine el pasado y se elimine el futuro yo soy el presente ya está y hacen una millonada negocio el negocio sigamos adelante una persona pregunta ¿cómo sacarle los diablos a un consultante sin que me los eche a mí encima? no le saquen los diablos porque eso lo dijo Elifaz Levy que puso fue uno de los primeros que descubrieron en 1700 por ahí entre 1700 1800 ahí se descubrió que el tarot era iniciático antes era un simple juego de cartas entre los soldados ¿me entiendes tú? entonces bueno ahí se me fue la onda sí un poco lo de los lo de los diablos ¿no? que hay gente que dice que me dice los diablos que saca si tú le sacas los diablos a alguien se dirigen a ti exactamente entonces no sacas los diablos tú lo que tienes que hacer es que la persona el diablo no lo expulse sino que lo transforme es decir la enfermedad es un maestro entonces se trata de de ver la utilidad de la enfermedad la utilidad del diablo en nosotros y el diablo entonces de la misma manera que el diablo es un ángel caído ¿no es cierto? ¿no es cierto? el diablo es un ángel caído el ángel es un diablo que ha subido entonces si tú quieres ayudar a una persona si tiene un problema el que se sea no la no la no la alejes del problema sumérgela completamente hasta el fondo del problema para que de ahí salga su curación pero eso es más complejo pero te lo explico como puedo ¿no? el diablo no es lo que se dice el diablo fue un cuco así para de la iglesia para asustar a los nenes incluso la iglesia terminó diciendo que no hay infierno después de haber quemado seis millones de mujeres brujas quemó seis millones de mujeres para luego decir no hay infierno entonces no hay brujas sí y además lo que has dicho antes el propio diablo en la carta del tarot saca la lengua ¿no? que es como como un juego se está burlando dice no se está burlando de las cadenas en las que te mente porque los dos personajes que tiene abajo están encadenados te encadenas a cosas entonces la libertad es no estar encadenado quieres liberar a alguien no lo liberes de los diablos libéralo de sus cadenas para que la persona sea lo que es verdaderamente ¿qué es el cuadrante cielo y el cuadrante tierra en las cartas del tarot? ¿el qué? el cuadrante cielo y el cuadrante la cuadrante tierra ¿por qué llama cuadrante? explícame qué es cuadrante digamos que coger una carta y hacer un cuadro en la mitad el cielo y tierra ah pues eso eso el horizonte ¿no es cierto? es la unión no es la separación es decir mientras tú no 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 hagas una unión entre tierra y cielo entre entre materia y espíritu entonces el espíritu va para un lado y la materia va para otro lado entonces ¿qué es digamos la alquimia? ¿cuál es el trabajo de la alquimia? es materializar lo espiritual y el espíritu el espíritu se debe materializar y la materia se debe espiritualizar por eso cuando hay ese personaje que se duerme hay una escalera por donde suben y bajan ángeles en la biblia el creador de los templos ¿no? el sueño de los ángeles la escalera de los ángeles hay ángeles que suben y ángeles que bajan es esto el espíritu está bajando y la materia está subiendo al mismo tiempo eso es lo que lo que le responde a esta persona Alejandro llevamos casi una hora ya no es posible de emisión que lástima me estoy entreteniendo mucho la verdad es que se aprende en cada en cada en cada directo que hacemos se aprende y recordarle a la gente que puede verlo mañana en tu facebook editado y pueden seguir la escuela ahí tienen todos los datos pueden seguir mandando las preguntas que tenemos una dirección de email habilitada para ello y que no duden en mandar sus preguntas a ser posible que no sean personales porque mucha gente creo que se confunde y manda preguntas personales como puede Alejandro leerme a mí el tarot y un poco eso que la gente sepa que está que está todo en tu facebook mañana lo recordaremos digámoslo no sean flojos exacto porque no quieren leer quieren oír por la oreja pero el tarot es ver el tarot no está en oír el tarot no funciona si no lo estás viendo entonces la escuela es óptica no es auditiva ahora esto es como resumen de las preguntas que ustedes pueden tener y contestamos como ves vamos contestando pero no es es una un acompañante de la escuela de tarot si quieres saber el tarot tienes que ir a en mi caso a facebook donde la encuentres explícale cómo por favor cómo encuentran cómo pueden recuperar recuperar las lecciones que hemos dado yo he leído yo leo todo la gente manda comentarios y hemos comentado mucho que no encuentran la sexta conferencia perfecto yo lo explico nada más entrar en el facebook de alejandro para buscar el facebook de alejandro hay que poner en la búsqueda alejandro jodorowsky vais a ver que hay una verificación azul que es la página oficial de alejandro y allí nada más entrar el primer post que hay fijado allí tienen un índice donde pueden encontrar cada sección de la escuela tenemos la sección lecturas de tarot tuyas de alejandro la sección colorear el tarot y allí tenemos también los directos la sexta parte está justo la primera de todas formas si alguna vez ven algún fallo ven algo que no están que no duden en mandarnos un email y nosotros enseguida lo pondremos lo habilitaremos todo y ustedes van a ver que en ningún momento hay una publicidad comercial de nada ni mía ni de ancor ni de de nadie no hay publicidad comercial es gratis es gratis y cada semana si no les gusta si no les gusta no lo sigan y si les gusta sigan no 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 hay compromiso es libre sí y aparte tú les haces interactuar hay veces que pones una especie de trampas dices cosas o dices cosas a medias para que la gente vea para ver si están atentos para ver si dicen las cosas o para ver si ven cosas nuevas aquí hay algo descúbrelo tú por qué la fuerza por ejemplo tiene seis dedos en el pie el único pie que se le ve es de seis dedos y por qué tiene en su sombrero seis piquitos así seis como por azar seis en la te en la cabeza y seis en los dedos por qué entonces tú tienes que descubrir por qué y te va a salir tu respuesta es lo que me hizo Leonora Carrington me dijo di lo que ves eso es el tarot aprende a decir lo que ves pero todo lo que ves dale una explicación a tu manera y seguramente cada día a lo mejor ves una cosa distinta y creo que eso es lo bonito ¿no? sí no creas porque hay cosas que en ti son verdad y esas las vas a conservar y otras donde vas progresando a mí me ha costado mucho el Arcano 13 me persiguió últimamente oye me ha perseguido me leo el tarot el Arcano 13 el Arcano 13 el Arcano 13 y ahora no tengo ningún deseo de morirme todavía no tengo ganas porque yo amo la vida y esto a mí me da vida poder dar lo que das te lo das y si no das te lo quitas te vas con eso a la tumba entonces estamos muy contentos de estar con ustedes pues Alejandro te mando un fuerte abrazo muchas gracias por tu tiempo por cada semana dedicarle tiempo a la escuela que sé que hay que dedicarle tiempo y un placer de poder colaborar contigo ¿puedo hacerme una crítica? sí cuando les dije tengo un gran placer de estar con ustedes cometí un error debí decir tengo un gran enorme placer de estar contigo porque esto que estoy haciendo lo ven individuos no lo ven grupos ¿ves? ese es un error mío gran placer tenemos gran placer de estar contigo muchas gracias Alejandro me voy hasta luego se me queda una mano hasta luego no lo ven no lo ven no lo ven no lo ven no lo ven